¡Váganle! 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 ¡Juéganle! 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 ¡Estamos bien! ¡Vamos! 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 ¿Qué está sucediendo? ¡Vamos! 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 ¡Vamos, ven! ¡Vamos! Bueno, vamos! ¡Vamos! 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 Conlamacion, mami Ay, sip it up ¡Vamos, Hugo! ¡Vamos, Hugo! ¡Más recién, hermano! ¡Vamos, vay! ¡Vamos, vay! ¡Vamos, vay! ¡Oh, good! ¡Good try, Angon! ¡Good try, Angon! ¡Vamos, hija! ¡Que te pegan! ¡Good job, bro! ¡Así era, así era, cabrón! ¡Esta, ay, otra vez ahí! ¡No, esa, ay! ¡Métela para dentro! ¡Métela acá, myrm! ¡Así le puede pegar un balonazo! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí en la line! ¡Aquí, aquí está! ¡Vete para dentro, para dentro, por favor! ¡Aquí, aquí, mirm! ¡Aquí, aquí! ¡You good right here! ¡Que good right here! ¡Aquí metelo, myrm! ¡Venga, hermano! ya sacaron a la coach mira no come on take advantage esta viendo esta viendo esta viendo esta viendo que apenas va a empezar a jugar en casa mira bueno por qué si puedes estar aquí por qué ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay offside, no hay nada, ahí en la media cancha. Grab one, grab one. There better not be a player unmarked. Y'all got five players in there, you know? Come on, grab one. Out, 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 good. Oh, what a ball. Good, JR. Solo, solo. Hombre, güey. Good job, hang on, good job. Follow him, JP, follow him. You got help? You got help? Go for the remate, Jinja. Second pose, one of y'all, second pose. What time do you got, mama? Six minutes. Tell him. JR, you ready? Oh, shit. You got time, you got time. Man on hard, man on hard. You got goalie, don't lose it. Don't lose it, JB. Hey, bro, come out real quick, bro. Hey, get some rest. You're going to go ahead, forward. He doesn't like being forward. You don't like being forward? He doesn't like being forward. Oh, no, no, no. Our four is going to get tired right now a bit. I'm pretty tired, too, so. You got a deal? Hey, come on. Come on. Don't get comfortable. Come on. Come on. ¿Te puedes ir para el Mando? ¡Vamos! 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 ¡Hopo! ¡Hopo! ¡Oh! ¡Qué ball! ¡Diego, go! ¡Diego! ¡Diego! I want to put it in there I want to put it in there Chuchy You want to sell? You want to play middle? Chuchy Just need some hustle Just grab one Just coming out You coming out? That nigga look dead as shit You got JR CJ Who's that guy? He used to play with us way back in the day Back when he used to be with Skinny Number 10 He stopped playing He used to be pretty good He used to be number 10 That's why it's JR10 Jonathan or something Come on guys We're only up by 2 Let's keep pressuring If y'all need some breathers We got some Sit down guys Sit down Let me get to that thing I feel like looking I feel like the business I feel like On this to me I live like 2 days I'm just talking about How many? Hell yeah Go 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 Relax, relax, relax That's a hard ass boy I'm matando bro Haha I would've been like run nigga K ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!